Fantástico, un ascenso chulísimo, unas formaciones marronosas, pero que en cierto modo caracterizan este ejercicio también, que sin ser nada logro-mungo nos hace pasar un ratito divertido, está bien, está bien, está bastante chulo. Bueno, es que me he puesto un motorcillo eléctrico. Ah, coño, había instalación aquí, ¿eh? Sí, la vaga esa, ¿verdad? No, la vaga no, la vaga es de María. ¿La mía? Ah, no, aquí hay una vaga, sí, es verdad. No, no, mía no. ¿Y esta vaga para qué? No sé. Para agarrarte a lo mejor. ¿Para poner el pie? ¿Esto? Para poner el pie. Escúchame, esto es de alguien. ¡Eso es mío! ¡Eso es mi pedaz! ¡Esa es la vaga que yo he visto! ¡Eso es la vaga! Yo digo, ¡vamos! Tienes allí, allí en aquel lado también tiene eso. Esto, esto para un veterano acarcomado, no es nada. Venga. ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos!